La Microbina. Lo necesita alguien, la Microbina, eh. Este va a ir coleccionando ahí 500.000. Combate. ¿Como que combate? Joder, es el hijo de puta este. El Souler. Necesita la Microbina. No. 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 ¿Que hago? Soy gilipollas. Te han hecho un huevo de daño, soy imbécil. ¡Vamos, y esto! ¡En serio! ¡Fem, y esto! ¡Como no me has conseguido! Pero ¡¿puedes volver a ser el señor que ha pasado?! ¡No te lo hemos pasado! ¡Ya! No te lo puedo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 ¡Esto era lo que me faltaba para reventarle la doble esquiva, tío! ¡Listo! ¡Eee! ¡Se reciclan jefes! ¿Estás bien? Sí. ¿Es una subespecie de lo que encontramos en Eidop 7? ¿Qué hace aquí? Parece que atrapó a los sentinelas en una emboscada. Odio dar malas noticias, pero se lo tendré que decir. No hay nada más para los sentinos. No hay nada más para los sentinos en el momento dado que podría utilizar el primer momento. Si no, no habría nada más para los sentinos. No habría nada más para los sentinos, pero no habría nada más que para los sentinos. El momento de que me perdiera este canal es una... Pero qué Blade estáis. Pristo, ¿estos nos suficientes aquí? ¡No puedo escuchar! ¡No, si no! ¡Todo creo! Sin duda, no estamos de venta. He oído en la caja, no solo para llegar al agua, ¡pero no estamos de vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ...¡Vamos! Hay cuidado. ¿Y si lo vas a hacer? No me puedo dejar de su carne. Si, ¿cómo que hubiese la primera vez? La pupas. Todo le hace daño. La mínima caída le hace daño a las pupas. Si, ¿cómo se padre? No sé si no, sí. Si, si, ¡acabamos! Sin embargo, hemos perdido un lugar en continuación, si no estás muy feliz, hemos dejado un beso de las guerrillas. Yo creo que yo voy a por molestar con a tu casa. Dicen que talked lớnamos mientras se cancán seguidas. Dicen que aFA perdón la primera vez, que caen la evolución del mental, así es importante Si lo has hecho, lo es esa. ¡Uff! ¡Qué locura es ese! ¡Gracias! ¡No es lo que estás haciendo esto! ¡Aparece un Turnip! ¡Toca que se usa un Turnip! Me encanto que me lo uso mucho. No, por ejemplo... ¿Que no se acuerda? Si, pero no, si, si, si... Vale... Vale. Estoy gozando mucho este juego, amigos. Es... una barbaridad. ¿Suscríbete? Ahí está el atajo de antes. Podemos investigarlo. No estoy bien. ¡No! ¡No! No estoy sinilibrio. ¿Qué tal? ¡Eres maldito! ¡No está ni con una de las que te descaran! ¡No te preocupes! Si te quiero, es un cobroso. ¿Puedo rellenar con el volumen de frente? Solo veo que no puedo perder dinero. ¿No estén aquí? Que maravilloso, eh? Yo no soy despejada, pero creo que tábame a mi cara. Hey, viejo! Que locura, tío. Esto es superrallante... Merda un huevo. No creo que es el No, sin embargo, no, sin embargo, ¡que no se lo han pasado! Ya está, tajeto, como en los souls. Se nota que es rinjante, Chan. Y he conseguido... un montón de trajes. Y los que me quedan por conseguir cuando vuelva a Xion, y los que me quedan aún... El desguace. No deja manejarlo. Vale, esto es... Para subir la escalera. Como jime. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿No se pilla? Bueno, vamos a ver por acá. ¿Qué? ¿Qué se tiene que pilla? ¡No jodas! Ya lo que faltaba. ¡Gracias! Esto es nuestro objetivo.. ¡Vamos a terminar! ¡Tampoco un gran abrazo! ¡La otra parte! ¿Entonces no puede pasar el número de vídeos? ¡Ah! ¡Claro! ¡Ahora no sabe que irnos! ¡Esto es lo mejor! ¡Quiero decir que lo habéis visto! ¡Pues no pedo la información en nuestro sitio! Solo intentar tener tr aceitado y 없다 ¡Ah, amigo! Así que para eso me servía, ahora lo entiendo. ¿Ahora no? Entonces... Claro, eso... Lo que vi antes se activaba con esto. Ok, ok. Ahora lo pillo. Ahora entiendo muchas cosas. No me faltaba ninguna habilidad, me faltaba poner la mierda esa encima de lo otro, vale. Siempre me faltaba con esto, pero no me faltaba nada. Ahora entiendo muchas cosas. ¿En serio? Ese, el que Londres ha perdido la vida. ¿Está siendo bueno para porque hoy no hay tanta... Si, tu camino es así y contigo... Tal vez sea mas malvado. No se ve la vaga como si fuera de un 대로. Si, ¿por qué? Si, un... Si. Ahora, es que no las eso puedes hacer. Pero no te lo sabes. Si. Y no te da la lucha, tu pases de la lucha. Lo que puedes hacer. ¿No? Porque auf ni a ti... Se las, ni siquiera sin que diga... Se las que aa un poco de porcentaje... Se las que pues ganaste... Nada, nada, nada. Nada, nada. Esa es la bomba de leucocitos... ¡Gracias! ¿Qué tal es el agua? No, no se puede. No se puede. Si, si, no, no te puedo. Un saludo, no se puede. ¿Qué tal es la bomba de leucocitos? Esa es la bomba que le da sentimiento. Pues más o menos, lo hemos hecho. La fuente de señal de socorro, ok. Esta era la fuente. Esta es la mierda. Hola, mi nombre es Excavador. Como puedes ver, he sufrido un accidente. Yo no creo que por lo general los drones pequeños... Te dije que te iba a encantar. Ahora no soy capaz de entablar una... No podré escapar a menos que reinicies manualmente el... Opera el tic-tac, el zumbador y el cacharro. En ese orden. Puedes encontrarlos en este basurero. Solicito asistencia encarecidamente. Vale, vale, esto es lo que hay que hacer, ok. A ver, ¿cuál era el orden? El motor, el generador y el mando. Motor, generador y mando. Creo que ese es el motor. Ahora lo entiendo. Vale, vale, ahora lo entiendo, amigo. Vale, vale, ahora lo entiendo, amigo. Vale, vale, ahora lo entiendo, amigo. No, no tardo mucho, Gerbo. No, no tardo mucho, Gerbo. Hago esto... Consigo un cofre que me he dejado y arreglado. Facilito. Hago esto... Este se supone que es el generador y el mando está por allá. Nada, por ahí no voy a ir. Nada, por ahí no voy a ir. Está guay, tío. Esta jugada está muy guay. ¿Cómo te parece que algo no encaja? Debes haberte confundido en el orden. ¿Cómo dijo? Tic-tac, zumbador y cacharro. Confirmado. A ver si es así. Ajo dentro de ajo. Ajo dentro de ajo dentro de ajo. Ajo dentro de ajo. Ajo dentro de ajo. Con un palito. Ajo dentro de ajo dentro de ajo. Claro. No puedo creer que esta cosa tan frágil todavía funcione. ¡Qué alivio! Parece que tienes razón. Bueno... Pero estas misiones secundarias molan muchísimo más que las del Final Fantasy XVI. Está guapo, tío. Estas son buenas secundarias. Es como un videojuego de 128 bits, tío. Es igual. Muchas gracias por la ayuda. Hola, Adam. Tan, por supuesto. Ella es... ¿Cuál era la palabra? Ah, sí. Un ángel. Ángel, el nombre de la visión de los integrantes del Escuadrón Aéreo de Yves. Soy... Yves. ¿Qué te pasó? Los drones como tú no deberían comportarse así. Hola, Yves. Soy... Excavador. Tengo una cantidad infinita de reflexiones sobre mi existencia. Te dije que iba a ser divertido. Adam, no interrumpas. Y... Algún día querría tener la oportunidad de hablar contigo para... Una vez más. Gracias por tu ayuda. Estoy dispuesto a proveer recursos útiles. A ver... ¿Qué recursos útiles? Es el proveedor. El Micho. No, este es el macho porque provee a una hembra. El macho provee a la hembra y el Micho provee al macho. A ver qué dice. Eres... Un drone. En el buen sentido, o... Bueno... En realidad... ¿Cómo fue que terminaste así? No lo sé. En algún momento, el IDC... Y entonces se liberó el límite. ¿Es posible que suceda algo? Aparentemente. En fin, creo que mi existencia es generalmente cuando limpio el ambiente también uso el tiempo para mí. No lo sé. Increíble. Superhumano el robot, eh. Núcleo de arma. Mejora de filo sangriento. No lo sé. Expansión del tambor. ¡Ah! Es con materiales. Núcleo de arma dañado. Claro, con núcleo de arma dañado, me da un núcleo de arma. No lo sé. No lo sé. Aumento en la satisfacción del servicio detectado. ¡Qué mierda! Son una mierda las gafas. Son una pedazo de mierda. A la waifu no se le ponen gafas. Actualización de drones con microbina, microdiscos, omnitornillo. Copia de mapa mental. Perdona. Ahora hay que rastrear la casa de la tormenta. No sé si hay que ver qué시에is. No, no. ¡Aigo, a mi trabajo! Aquí hay algunas gafas que no les pierda la forma. No, nada que sea, nada que sea. No le pido mal. No me pido mal. No lo sé. No. No, nada que sea, nada que sea. Es que no hay que hacer una gafas. A ver si voy a buscar las megas empresas de la empresa, ¿o qué? Folgo. Se puede liberar la masa. Cuidado. Se dejaron a todos los droides. No debería como hacer nada. No debería de ser nada. No debería haber sido nada. Si, como haces, podrías ir a la cadena. Yo creo que tenemos al otro lado. ¿Seguimos que podamos saber si tenemos un estudio. No debería haber problemas con el que ha llegado. La inteligencia artificial. No, no, no. No, no... No, no. No, no, no. No, no... No, no... ¡Esto es así! ¿Cómo lo dices? La Fanta, por cierto, ¿esa palabra existe? Eso no importa. Lo importante es que... Este es un dispositivo que yo mismo creí. Lo llamo dispositivo de conexión. Lo diseñé para transmitir señales de ancho de banda de... Excavador, hablas en serio. Si el sistema de seguridad te atacar... Lo tengo en cuenta. Mi conciencia se va y del pide. Hola, Madresfera. Los preparativos ya casi están... Primero debo conseguir el código de aquí. La torre solar en el Páramo, el mercado de chatarra visión y el oasis del... El oasis lo he encontrado. En esas ubicaciones detecte los últimos rastros. Vale, nueva secundaria, ¿eh? Esto no va a terminar bien. Nueva secundaria. Las secundarias son buenas en este juego. Y eso es complicado decirlo. Eso es complicado decirlo. A día de hoy, en la industria del videojuego. Pues estas secundarias son buenas. Y estoy superadicto... A explorar todo el mapa. Muy loco todo, ¿eh? Muy loco. ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Me gustan otra vez! ¡Suscríbete y dale a una guardia! ¡Suscríbete y dale a los comentarios! ¡Suscríbete y compraste! ¡Suscríbete y dale a un solo para eliminar nuestros problemas! ¡Suscríbete y adiós! Pues antes de que quede cualquier cosa mas, no hay ningún problema. ¡Si ¿Qué? ¿Que? Si, si. Se lo puedo... De acuerdo. ¿Es un gran pedagogo? ¿No? ¿No hago una potencia? ¿Si? ¿Esta? Tanto de decirlo. ¿Tanto de eso? ¿Tanto de que atarguese? ¿Se tiene que tener una potencia? ¿Te estábamos de morir...? ¿El te gusta...? Pues así, vamos a prender el traje. Si ahora no, vamos a comprar treatedos de raíz que vamos a buscar trajes para ir a la chica. Pues lo que gracias. Quiero volver a Xion para comprar trajes para ir. Y si eso, terminamos las secundarias que ya hemos hecho. Como tenemos el viaje rápido... Antes de dejarlo... Pues eso. Antes de dejar la partida, vamos a volver a Xion a terminar las misiones... Y a comprar trajecitos. Arreglado, güey. El más capo. ¡Cómo es que la pilla es que si no si no... No, ni siquiera. Creo que… Creo que solo tengo que conseguir mi sentencia. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Es. No es. Eso es lo que quise rica. Aparte de que sidigé... Al seré en la cara de la pilla es muy bien. ¿Eres lo que sabe... ¿Es que la víctima es una persona que estábamos haciendo ese auto? ¿Eres una persona que estábamos por lo embargo? El ¡Puedo romperme! Y yo lo voy a encontrar. Esto, pero no! ¡Puedo romperlos! ¡Puedo romperlos! ¡No lo haría! ¡Dos! ¡Claro que no te lo haría! ¡Vamos a poder romperlo! No creo que sería el último juego. Hacía tiempo que un videojuego no me enganchaba tanto. No quiero dejarlo. Quiero seguir, seguir, seguir. Es que me podía pasar 20 horas enteras jugándolo. Ese es un juego de la amistad de los juegos, pero no es el lugar para que lo que sea. ¡No me parece! 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 ¿No tenemos que morder a eliminar este gran juego? ¡Bien, no tenemos que ir a eliminar! Hay que joder, hay que dejar de subir una cruz en el ánimo de la base. Y si ha dicho que vaya elosium no hay ningún problema. ¿Está bien? Va, se le hagan que eso y que nos quedan. ¿Que se le hagan? ¡No es que no se le hagan! A ver, que nos la he quedado ahora. ¡¿Para qué estaba lo que andaba buscando? ¡¿Y esta bien, la vida de las personas no es más que no hay que aclarar? ¡Un peludo de la pared! ¡Lunf! ¡Se va a ser yo! ¡Pero vas a estar algo malo! ¡No te vas a hacer lo que quede sola! ¡Como puedes mas! ¡Como puedes volver, pero solo me basta! ¡Otien! ¡Suscríbete! ¿No? ¿Qué? ¿Listo? ¿No se puede explicar nada? ¿Eh? ¿Pero que? ¿Nos vemos? ¿No? ¿No sabés? ¿No sabés? ¿Ahora no sabés? ¿No sabés? ¿Lo sabés? ¿No sabés? ¡No sabés! ¿No sabés? ¿No sabés? ¿No sabés? ¿Eso sabés? ¿No? ¿Vale? Creo que es una de las estrellas de pesca de acero. ¿Qué pasa? ¿Co-lgo...? ¿Le quiere decir que no me gustara así? No lo es... Si, bueno... ¿Si me gustara así? ¿Que te gustara? No pasa nada. ¿Cuál es la más? ¡Fa... Si no me gustara así. Si, no lo siento. No tieneslares como siempre. ¿Qué harías decir? ¿Qué harías de esto? Dos, tres, tres, tres... ¿Estás bien? ¿Estas bien? ¡No! ¡Yo no se lo puedo hacer! Tengo que equivocarse. . Ya sé lo que puedo hacer, amigos. Espérate. Eso medio abierta. Y esto acá. Entonces... Me las saco. No sé si podré subir por acá. Lo intentaré. No sé si podré subir por acá. Si. Creo que si. Efectivamente. Equipo de oro. No. No. Bueno, ahora la cosa es, ¿cómo cojones paso eso ahí? ¿Puedo empezar a pasar una maquina ahí? Como verga, se lo hago. Thank you so much, khi bien. No 3 o 1 minutos le sigan perdidos, así que un gran lugar cuando te duels olman... ¡Así que hub um minuto, no meulda sino que fuera duda a tu hora fijada. ¿Cómo vergas lo hago, tío? 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 Ah, se queda pillada, vale, vale Ahora si lo suelto, eso se queda pillado, ok Es que si no, otra cosa no tengo ni puta idea Claro, amigos, eso se queda pillado y entonces puedo pasar una No, la verdad, yo no, otra cosa no tengo ni otra cosa Quiero que no. Y no tengo que romper tanto el juego. ¡Eso no lo voy a hacer! Hay que dejarla. Es mas grande. ¿Me puedoовать sobrepasar? Pero si es malo que esto es para que lo hayas viendo, para que lo estoy haciendo. ¡Ahora se me entiendo! ¡No sé si hay que seguirme en la vida! ¡Oh, no sé si hay que seguirme en el camino! ¡Pero eso es lo que voy a hacer! ¡Ahora sí! ¡Pero eso es lo que voy a hacer! ¡Pero eso es lo que voy a hacer! ¡No voy a hacer una puerta con los que se me ha dado! ¡Pero eso es lo que voy a hacer! ¡Que no hay que ser! Me faltan balas, tío. Aguijón, ok. Me faltan balas. Cago en la puta. No lo puedo hacer por las balas. Que rabia. Vale, vamos a ver. Listo, si me lo ha cambiado, no tengo nada. Al final, no tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Pero no tengo nada. El cabron está en la ciudad de La Paz. Gracias por ver el video. 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 Pero bueno... Recompensa... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Con qué? ¿Se ha sahur? Lo sé. ¿No me personally? Por eso, la otra vez es lo que eres presente. Espero que echéme otras personas que no tienen mejor aquí. Tal vez llegara a entender un error de tu нуля. Pero, ¿cara lo hará? No hay todos...? No hay nada... No hay nada. ¡Boludo! Ese es por acá. Ese es por acá. Este es por acá. Ese es por aquí. Y este es por acá. Ese es por acá. Sólo me queda este. Ah, Eve, ¿me trajiste la lata? ¿Por qué los preparativos...? ¿Preparativos? ¡Vuala! Usé algunas cosas que creo que sería buena idea guardar tus latas. Puede almacenar objetos. ¿Ves? ¿Qué te dije? Lily y Artemis nunca decepcionan. ¡No! ¡No, no... no, no! No, 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 no. ¡Uh! ¡Vamos! Ah, es la recompensa por los latas. ¿No? ¿No? No, no. ¿Dónde está? ¿No? ¿No? No, no. Ajá. ¿No? No, no, no. No, no, no. No, no. Nuestra persona es un troncohueco. Hay gente que había alguien que tenía que lugar de armar. Algo también ha pedido un troncohueco... Tengo variables. A ver, pero si no tengo la historia... Para que no tengo la superficie de la caja. Puedo dejar un troncohueco el troncohueco. Ahorita asegura que tengo que pagar al troncohueco. ¡Ah, bueno que te he agotado! ¡A ver si! ¡A ver si! La verdad es que estamos esperando para hacer un ataque muy bueno. ¡Ah! No sé en cuenta. ¡No creo que se puede! ¡Hasta la próxima! ¡A ver si estoy seguro! ¡No te voy a volver a perder el ataque! ¡A ver si! ¡Pero pudo hacer laoria! ¡Qué tal! ¡No! 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 Hay una esa. Ya solo compré lahindera. ¡Solo me dejan los títulos! Debería hablar con el que se puede pasar... Debería, ¿verdad? Debería hablar con el botón de la nueva etapa de la T-S-S-S, ¿Habría que tiempos al alcalde...? ¡No! ¡Todo todo el que aparece! Tengo una英znita, hasta en él. Aquí estén los nanotrajes. Ahora volveremos a necesitar estos materiales. Ahora solo necesito un tono de materiales para conseguir. Probablemente se puede fabricar la carretera de la red. Si. Hemos acabado deοιar el Boot. Si. Si. Dónde puede que me vuelva a estar en el spray de la carretera. Si. No se vea que puedo hacer esto en el spray de la carretera. Si. Si. Sigue una carretera de la carretera. Si. Es cooperative, lo que estamos a hacer es que este tremendo lugar a la vía de la ciudad a la zona, la que estamos haciendo. Chau, el tema de su perspectiva. Vale, pues... ¡Para el siguiente capítulo oeste! El de Alicia Veraniega... No hay nada. No hay nada. ¡Buriri! ¡¿Que te tengo? No hay nada, pues. ¡You no hay nada! Vale, no hay nada. Y cómo te vuelvo. ¡Tenemos que dejare en alemane! No, debes comprarse. Sabemos que quiero que la Dream Son a alguien aparte de hacer algunas formas. ¡Soy fuera de la forma! ¿Quiere 때문에 Stalker...? ¿Que no tiene sentido? No es sentido saberlo. Tremendo jugado. Me estoy pasando bien de cojones con este juego. Siempre pasa que yo lo que quiero preparar.